Hola, bienvenido a Beyond Transmissions, soy Trevor Hagen. Hoy estamos en Las Vegas y en realidad traté de hacer esto afuera, pero resultó ser un poco difícil. Así que aquí estamos adentro y vamos a hablar hoy sobre algo muy interesante. Recientemente pasé una hora en un tanque de deprivación sensorial. Y hoy quería contarte un poco sobre mi experiencia, consejos si decides ir y los beneficios de hacerlo también. Es un tanque de agua a prueba de luz y sonido que se llena con agua a temperatura de la piel con 80% de sal Epson. Esta combinación no solo permite que el cuerpo flote completamente, pero después de unos minutos no podrás decir por donde comienza el aire y el agua y por donde termina. Bueno, podrías imaginar la sensación que uno tiene. Mucha gente dice que es como flotar en el aire y otros son capaces de estar fuera de su cerebro, casi como si fueras un maestro de la meditación. Cuando yo fui al spa, al principio estaba un poco preocupado por cerrar el tanque por completo porque como no quería tener ninguna claustrofobia o nada así. Pero lo hice de todo modo porque realmente quería la experiencia completa. Así que lo cerré, comencé a flotar y rápidamente caí en un estado mental diferente. Experimenté una cierta euforia y también conseguí un sentimiento desorientado en un punto como si estuviera volando en el universo, sin saber cuál era el camino hacia arriba o hacia abajo, pero me gustó. No me mareé o nada así. Estuve ahí durante una hora, pero el tiempo comenzara a doblarse un poco y recuerdo que me preocupaba por cuánto tiempo había estado ahí. Pero lo único que puedo decir es que después me sentí totalmente relajado y rejuvenecido. El mundo parecía tan nuevo y me sentí muy positivo, muy bien. Sin duda no es tu experiencia típica al spa. De todo modo, algunos consejos que le daría a cualquiera que está buscando ir sería Número uno. Prepárate físicamente. Hay que ir al baño antes de entrar en el tanque. No quieres esta sensación de que tienes que ir al baño por toda la hora que estás ahí. Hay que también evitar el alcohol y la cafeína ese día que vas. Y hay también que cubrir cualquier heridas que tienes porque bueno, estás en 80% sal. ¿Me entiendes? Número dos, el objetivo es entrar en un estado de meditación tan pronto como sea posible para realmente aprovechar el tiempo que tienes ahí. Yo sugiero respirar y centrarte en tu respiración. Olvídate de tu día, el pasado, el futuro, tus problemas y solo hay que estar en un momento. Número tres, hay que ir con un propósito. Las personas que flotan constantemente dicen que efectivamente encuentran la cura para el insomnio, alivio del dolor crónico, ansiedad, estrés, depresión, incluso la adicción. Así que si vas para algo físico, mental o espiritual, definitivamente vale la pena ir sabiendo qué quieres sacar de la experiencia. Una cosa que yo pude aprender de mi visita es que cuando somos capaces de dejar de sentir la física por un momento y nos vemos obligados a girar el enfoque dentro de nosotros mismos, naturalmente comenzamos a trascender el cerebro. Y si tenemos suerte, tocar el núcleo de lo que realmente somos. En ese espacio, llámalo lo que te guste, el campo unificado, el infinito, el alma, pero aquí existe todo lo que puedes necesitar y la mente proporciona todo esto de forma natural al cerebro y al cuerpo. No, no podemos encontrar todas las respuestas en esta vida, pero si nos detenemos a buscar hacia afuera y simplemente decidir ser, encontraremos algo hermoso. Experimentaremos el flujo constante de dentro de nosotros como una fuente de todo lo que necesitamos. Pero bueno, sugeriría esto o cualquier otro método que existe para desbloquear esta energía que existe y que está esperándote dentro de ti ahorita mismo. Puedes ver también a mi video sobre la meditación como otro método y no dudes en suscribirte por lo mucho que hay por venir. Puedes también comentar abajo con cualquier pensamiento o preguntas que tienes, pero mantente curioso y nos veremos muy pronto.